Yo, Wicked, MC Wrecker, Borilas en tu barrio Verde, blanco y rojo es mi color, corre en mi sangre y corazón Con orgullo de mi tierra, rindo honor a mi bandera Y así será hasta que muera Verde, blanco y rojo es mi color, corre en mi sangre y corazón Con orgullo de mi tierra, rindo honor a mi bandera Y así será hasta que muera Nos miran como raza pobre, cabrón porto sangre de cobre Me dijeron que tirar algo real, pegas reff en pan en mi tierra natal Al verde, blanco y rojo yo les soy leal Para ser honesto, esto es lo que me hace original Critican mi acento que sueno raro, te diré algo Los michoacanos no me lo quitan ni a golpes mi hermano Un poco de sangre azteca corre por mis venas Esta vida es un juego de ajedrez, jaque mates y te apendejas Muchas cosas las digo sin sentido, cuando tiro piedra yo no aviso Aunque me vea indeciso, la tiro y lo analizo, las buenas vibras yo canalizo Una, dos, tres, rimas alteradas, hay ojos que me quieren ver caer Pero yo sigo arriba y adelante, yo no me la doy de alguien importante Desde chavalo aprendiendo el oficio de mi jefe A pico y a pala que te parece La suerte no es pa' que la busca, es pa' el que lo merece Verde, blanco y rojo es mi color Corre en mi sangre y corazón Con orgullo de mi tierra rindo honor a mi bandera Y así será hasta que muera Verde, blanco y rojo es mi color Corre en mi sangre y corazón Con orgullo de mi tierra rindo honor a mi bandera Y así será hasta que muera No hay bandera blanca sino respetar mi tierra Como lo hizo Hidalgo listo pa' el reto de guerra De manos obreras trabajé hasta en la sierra También en la selva yo fui creado entre las fieras Gobierno corrupto roba combustible Seríamos potencia y sigue falible Una revolución suena mucho más creíble Pero es mi México donde yo me siento libre Por cultura y raíces yo le rindo mis respetos Recuerdo a mis ancestros en el día de los muertos Por generaciones viven mis tradiciones Y el día de la virgen pedimos con oraciones Sonorece con orgullo muy cerca del extranjero Pobres pero humildes siempre levanto mi guero Saludos a la clica que me conoce de cero Verde, blanco y rojo llevo por el mundo entero Mi raza es muy brava mejor no le insultes No eres ni muero y quedas como un dulce En estos caminos mejor no te cruces Me exasen el micro con rimas formamos cruces Verde, blanco y rojo es mi color Corre en mi sangre y corazón Con orgullo de mi tierra rindo honor a mi bandera Y así será hasta que muera Verde, blanco y rojo es mi color Corre en mi sangre y corazón Con orgullo de mi tierra rindo honor a mi bandera Y así será hasta que muera